Hepatitis B La hepatitis B es causada por el virus de la hepatitis B. Se contagia por un contacto con sangre, semen u otro líquido de una persona infectada. Una mujer infectada puede contagiar la hepatitis B a su bebé durante el parto. La persona infectada con VHB puede sentirse como si tuviera gripe o no tener ningún síntoma. Para saber si una persona tiene el virus, es necesario hacer una prueba de sangre. La VHB suele mejorar espontáneamente al cabo de algunos meses. Si no mejora, se le llama hepatitis B crónica y dura toda la vida. La VHB crónica conduce a la cicatrización del hígado, insuficiencia hepática o cáncer de hígado. Existe una vacuna contra el VHB. Requiere tres dosis. Todos los bebés deben vacunarse, pero los niños mayores y los adultos también pueden hacerlo. Visite a su médico.